¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Solo Soporte y por estar configurando el OBS creo que mi equipo me flameó un poquito porque yo siempre hago lo siguiente, desde que me pasó, no sé si se acuerdan, una vez que gradé y jugué una partida genial, o sea, no jugué una partida genial, sino que la partida fue muy buena y después me di cuenta que el audio se había grabado pésimo, siempre grabo una, hago una prueba lo escucho y después pongo grabar definitivamente. Entonces, en ese proceso a mi equipo se le ocurrió hacer un invade. Así que, bueno, shit happens, men. Los Kamehameha, gente. Los Kamehameha. Si esa... Jinx no tiene robo de vida la va a pasar muy mal, gente. Conmigo la va a pasar muy mal. Vamos a Kali. Vamos a Kali, vamos a Zane. Y eso, gente, no les he contado, pero como ustedes saben, ustedes saben, ustedes me conocen, saben que me fui de vacaciones, que volví, estoy retomando el ritmo, estoy jugando más LOL porque estaba jugando muy poco porque estuve de vacaciones y me ha costado retomar el ritmo. Aunque, por ejemplo, en esta cuenta vengo muy mal, vengo perdiendo mucho. Pero en mi cuenta principal me ha ido bien y me sorprende porque en esa cuenta juego medio y con farmeos horribles, gente, farmeos pero de bronce y ganando y es como, pero ¿qué pasa? Y en esta cuenta, por ejemplo, me he jugado partida muy buena y partida muy mala, pero en esta cuenta no voy bien. Ay, pero ¿cómo fallo dos veces eso? Dios mío, Benjamín, por la chupaya. Me voy a poner a decir chilenismo porque como estamos en el mes de la patria y quiero dejar este video grabado porque mañana me voy de parranda, gente porque mañana juega Chilito contra Paraguay. Como nadie me ve de Paraguay puedo hablar pez de los paraguayos así que nadie me ve de allá así que puedo decir que les vamos a volar el ojete. Bueno, quizás a esta hora cuando ustedes vean este video ya el partido terminó y quizás no les volamos el ojete. Aunque yo creo que sí les vamos a volar el ojete. Les vamos a dejar el orto rojito. Voy a guardiar. Vamos a guardiar. Hoy les tengo un chiste con karma. Es muy malo. Es muy malo el chiste pero se me ocurrió de hecho ni siquiera se me ocurrió lo copié de un meme que vamos a karmarnos. Vamos a karmarnos. El humor. El humor. Así. El humor está brígido hoy día ando humorístico, gente. Ando con ánimo, gente. Hace mucho tiempo que no grababa y tengo ganas de jugar también 6S Go. Uy, la boquita. Miren, 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 vienen malpito. Vení para acá, boludo. Vení para acá, boludo. Si la vein confiar en mí yo sé que lo podemos matar. Obvio. No, cagué, la puta madre. Pensé que no iba a dar el foa, gente, para matarlo. Pensé que no iba a dar el foa. La vendí, la vendí. Les juro que pensé que no iba a dar el foa. Pero no, me pegó la W en la cara. Me guardé la E por eso, gente, porque pensé que no iba a dar el el poder. Bueno, se la llevan. Oh, qué lata que se la había robado. No me importa. Oh, Dios mío. Pensé que no iba a dar el foa. Ya, no importa. No importa. Hay que concentrarse, gente. Estoy desconcentrado jugando. Así que vamos a carmarnos y vamos a intentarlo. Y no cambié el trinquent. Estoy jugando pésimo, gente. Estoy jugando pésimo. Estoy jugando pésimo. KMB Style, viejo. KMB Style. Pensé que venía el Rennington, gente. Creo que la... Sí. Igual me quedé esperando el TP. Todos tenemos que tomar respeto. Ay, no te creo. No, 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 no. No, van. Van, van. Subiendo. 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 Buena. Ya vamos a limpiar visión acá abajo, gente. Buena, buena, buena. Salió bien, gente. Salió bien, gente. Así que eso, gente. De hecho, esta semana voy a... Les voy a seguir contando de mi vida. Voy a ir a grabar Pokémon Go. Tengo unas locaciones, pero gente... Oh, perdón, le pego el micrófono. Tengo unas locaciones filetongas. O sea, ustedes van a quedar como... Así, maravillados. Así que eso. Pokémon Go se viene. Quiero hacer un video especial del canal donde les quiero contar un proyecto que tengo. O sea, una idea. Una serie de que subir. A ver qué opinan. Y eso. No crean que tengo el canal votado. Simplemente, como me fui de vacaciones, estoy retomando el ritmo de los videos. ¿Le podí farmear un minion? Chito madre. Decía la vengente. Ya, a ver, con calma. ¡Pum! No vea nada la venga. Oh, aquí están dándole. No veo a la Jynx. A la Jynx, gente. ¡Kame, kame, ja! No veo a la Jynx. ¿Dónde está la Jynx? ¿Dónde está la Jynx? No creo que se haya afk. No creo. Paremos el show, gente. Paremos el show. ¿Dónde está la Jynx, gente? Uh, viene la Jyndra. Vamos a armarnos. What? ¿Se moría? ¿No? ¿No? Oh, se... Pensé que se moría, gente. Pensé que se moría. Tenemos harta ventaja en esta partida. Ojalá la terminemos rápido. Porque como mañana me voy de parrande, gente. Quiero dejarla grabadita y editadita para que ustedes la vean mañana en la noche. Después de, me imagino, el triunfo de Chile. O la bola de orto, no sé. A esta altura ustedes ya van a saber. Yo aquí me estoy quebrando. Probablemente no podemos ir con una bolsa de goles. No creo. No creo porque va a jugar el mejor arquero de Chile, en mi opinión. Christopher Toceli. Se me salió... Locagólica. ¿Crees que te ayude, amigo? Y no me lo dejas. En serio. Uh. El oso, ¿dónde se fue el oso? El oso. Ah, ahí no me salió con ulti, ¿en serio? Ah, ahí no me salió. En la carita. Se mueren todos, gente. Puta. Un cindra pesado. Un tejazo, ¿no? Fue un ace. Está fácil esta partida, gente. De hecho, está... O sea, no, está fome. Pero... Quería una partida emocionante. ¿Se acuerdan la de Vhagar? Esa partida estaba muy buena. La verdad, ¿sí no han visto la partida de Vhagar, gente? Veanla. ¿Qué nos volvíamos, gente? ¿AP? ¿Yolo, gente? ¿Yolo? Déjenme el farm. Déjenme el farm. Dejo la veina entre el cocodrilo. Se lo robamos todo. Ya. ¿Qué AP me hago? Un eco de Luden. Ahora presentamos el espacio cultural de LASPIC. Conversaciones del más alto nivel, LASPIC. Reporte. When Ignite. Top se juega con TP. A mariconao rechuche tu madre. Es de maricones el Ignite. Y más encima pierde. ¿Quién lo dice, gordo reculeao? GG Wellplay. XD. Easy. Muchas gracias por reunirse en La Fuente del Conocimiento y el Buen Lenguaje. Nos vemos en una próxima oportunidad. Atentamente. LASPIC. Bien invocadores, espero que el video les haya gustado. Si es así, dejen sus suculentes y suquistruquis likes. Y recuerden visitar la página guidozap.com donde pueden encontrar los juegos más baratos del mercado. Y además usar el código LASPIC para un tratito especial. Así que esto fue todo por el día de hoy. Yo soy LASPIC y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 La finalidad. Gracias por ver el video.